Este próximo domingo 12 de agosto hacemos nuestro bingo ya histórico de la comisión para, bueno, a partir de las 14 horas con un costo popular que hemos lanzado los cartones a 40 pesos, cartón doble que eso también es importante y bueno, un poco la idea es juntar a los amigos, la familia a pasar una tarde, divertirse y con la chance, por qué no de llevarse un premio importante para nosotros que hemos hecho este bingo donde el terno son mil pesos la quintina dos mil y el que diga bingo se estará llevando cinco mil pesos Muy bien Con respecto al servicio de bufet o la posibilidad de llevarse el matecito compartir, ¿hay algo previsto desde la comisión o la gente se puede llevar? Sí, nosotros hemos siempre el grupo de mujeres que tenemos que les encanta hacer repostería va de pastelito, pataflora, torta algunas berlinesas y también el bufet con algo fresco se va a expender el agua caliente así que quieren llevar el equipo mate y comprar las cosas dulces bienvenidos serán Muy bien, son muchas las mejoras que se están haciendo dentro del salón que por supuesto es para mejorar la calidad para estar al servicio de la gente a la hora de los alquileres Venimos haciéndole algunos aportes de mejora para quien nos alquila para distintos tipos de eventos se vaya sintiendo más cómodo bueno, la heladera, el horno pisero bueno, cuestiones que la gente cada vez que va y lo lindo que vuelven a alquilar se va encontrando con estas sorpresas que le vamos sumándole al salón que te comento Flavia un salón que está camino a los 25 años en el 2021 y esto nos hace a nosotros un poco ser algo histórico en el barrio leía el otro día unos libros de acta hoy la comisión vecinal fue la primera comisión vecinal que se forma en Río Tercero en diciembre del año 1970 y leía los trabajos para que se reunían y en aquel momento el objetivo era asistir a la salita que era la número 3 y bueno, en aquel momento veíamos, leía las actas las obras de trabajo de pavimentación y el trabajo de la conexión de gas todo elemento que hoy nosotros lo disfrutamos y eso la verdad que hoy yo pensaba hacemos un bingo para cambiar el tanque y todo la verdad que es algo tan pequeño con lo que han hecho estos pioneros vecinos de hace 45 años atrás en el barrio la verdad que nosotros estamos haciendo la mano de continuidad para que esto se sostenga nada más muy bien talleres que siempre se brindan y la incorporación de un nuevo taller también estuvimos averiguando y nos han dicho uno nuevo sí, sí el tradicional Kung Fu Karate Tai Chi que teníamos de lunes a jueves ahora los días miércoles en hora de la siesta tenemos un taller de confección de lencería muy bueno por lo que yo pude observar y hablar con la profesora porque tiene salida laboral inmediata y bueno creo que ya sea para confección personal para la mujer o con un fin laboral diseñando como hablábamos con ella con modelos exclusivos muy bien los que están interesados entonces ¿qué días y en qué horarios los van a encontrar? en los días miércoles a partir de las 15 horas en la salita chica que tenemos de salón en la salita de asamblea ahí se dan los talleres